Canal TV8 presenta Tangos y Boleros Con Víctor Valenzuela ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches Cuando faltan 17 minutos para las 8 de la noche Estamos dando comienzo aquí en TV8, BTR Televisión Con tangos, boleros y algo más Para acompañarles a ustedes durante una hora En este lunes 10 de abril Santoral de hoy día, maestro Nada menos que se celebran a los Elías Así que un caluroso saludo a todos los que estén de onomástico Y de pasadita por ahí a los que estén de cumpleaños Como siempre, acompañado con nuestro gran amigo Víctor Villalobo En la parte musical, ¿cómo está, maestro? Un gusto de saludarlo Y para trabajar durante una hora En el programa que todos están deseosos en sus casas Tenemos algo muy importante para ustedes Sorpresas como siempre Una voz que cautiva Una voz que ha estado muchas veces en diferentes lugares Incluso hasta en festivales Es una cantautora Nos trae un tema que realmente a usted que está en su casa le va a llegar al alma Es un tango Este tango Fíjese que tiene más de 80 años Que fue compuesto ¿Sabe usted, maestro? Sí, también Claro Y nada menos que por Enrique Santos No, 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 no Carícamo El gran poeta ¿Te da cuenta? Y lo grabó Por ahí por los años 30 Nada menos que don Carlos Gardel El santo criollo Lo hizo famoso Claro Nostalgia Nostalgia Es el tema que nos va a interpretar Y vamos a recibirla con un caloroso aplauso A Vero Val Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos Los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos Me copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra azul lado pronto Cuanto pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Tu juventud Tu juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizá a ti te ira igual Más que un amor sentimental Llora mi alma de soledad Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos de una vez Llego por los dos mi copalzar Para poder al fin brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra azul lado Pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Ahí está ese lindo tango Nostalgia Así estamos con ustedes Acompañándoles aquí en TV8 BTR Televisión Todos los lunes en vivo Y en directo Y como siempre Por un encargo muy especial De el fogón de Nonguel Un fogón para los que saben comer Exquisitas carnes A las brasas ahí Para qué decir maestro Buen ambiente Estacionamiento exclusivo Donde queda Ahí pasadito del zoológico El fogón de Nonguel Totalmente para usted Seguimos con la música Seguimos con los recuerdos Seguimos con Verobal Con el siguiente tema La nostalgia Al sentimiento Y el romanticismo Está aquí presente maestro ¿Se da cuenta usted? Porque el tema Que nos va a entregar Es nada menos De Luz Casal De la película Tacones lejanos ¿Se acuerda usted? Piensa Piensa en mí Ahí está Ese tema Si tienes un hondo penar Piensa en mí Piensa en mí Si tienes ganas De llorar Piensa en mí Piensa en mí Ya ves Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu parvo Tu parvo Tu parvo la boca De siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufra Cuando sufra Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme Que la vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufra Cuando sufra Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Si Cuando quiero Cuando quieras Quitarme La vida Y Yo no lo quiero Pero nunca Yo no quiero Yo no quiero Pienso en mí Cuando sufras, cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Para nada, para nada Me sirve sin ti Ahí estaba ese lindo tema Profundamente Piensa en mí Interpretado por Vero Bal Aquí en TV8, BTR, Televisión Todos los lunes con ustedes Siempre, siempre acompañado por el fogón de Nonguén Un fogón para los que saben comer Tenemos algunos saludos Para la señora Olga Labraña De Hualpén También para nuestro amigo Oscar Sepúlveda También de la comuna de Hualpén La señora Melania De Hualpén Para don Galo Martínez De ahí, de San Pedro de La Paz Un gran saludo también, fiel auditor de este programa Para don Juan Vega Seguimos más adelante con más saludos Porque la música tiene que continuar Y el maestro espera, ¿no es cierto? Correcto Preparado ya Para recibir este otro tema Nada menos un tema de Shakira Ella lo hizo ¿Cómo le dijera yo? Se inspiró Sí, lo hizo famoso Impirada en el libro del amor en tiempos de cólera De ahí que esta niña se inspiró para sacar este Es un bolero que realmente Lo ha llevado por muchos lugares Y está pero en la cúspide ¿No es cierto? Escuchamos entonces Hay Amores Con Velo Bal Ay, mi piel ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo Alejados del mundo Cerquita de mí Ay, mi piel Como el río Magdalena Que se funde en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores Que se vuelven resistentes a los años Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores Que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño Tal como el amor que siento yo por ti Ay, mi piel No te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay, mi piel Ay, mi piel No te olvides del día Que separo a tu vida De la pobre vida Que me tocó vivir Hay amores Hay amores Que se vuelven resistentes a los años Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Y en las noches del otoño Y en las noches del otoño reverdecen Mal como el amor que siento yo por ti Ay, amores Que lindo tema ¿Sabes tema esto que cuando lo escuché por primera vez A mí no me gusta la Shakira, la verdad es las cosas Soy bien sincero Pero este tema me cautivó A mí me gusta Y a ti también Así que realmente Yo creo que con esto la Shakira se fue de lo así No al cielo, ¿ah? Sino que hacia el público Totalmente Ay, ay, ay Me dejó un poco nostálgico Y sobre todo escuchando la tremenda voz de Vero Verónica Vero Bal ¿Qué dice ella? ¿Usted quiere saber? Bueno, cuéntele a los auditores Bueno, si usted lo está pidiendo Televidentes Sí, claro ¿Quién soy yo de ti, Vero? Mi padre Y tú eres mi hija Bueno, de tal palo está la astilla Sí, así no ha sido en vano Mi diario de vivir también Pues he tenido algo Ha sacado algo bueno Como usted también, pues maestro Porque conocemos algo O vamos a conocer algo también De repente puede Viene sorpresa Exacto También va a tener sorpresa Así es, pues queridos amigos Estamos en vivo Y en directo aquí en TV8 Televisión VTR Acompañándole con esta linda música Y estos agradables temas Pero Verónica No tan solo interpreta Sino que también ella tiene algo propio Como cantauctora Verónica ¿Qué temas De los que tú Has Compuesto? Bueno, hoy día en particular Veré dos temas Como estamos en la línea Los tangos y los boleros Yo amo mucho Toda esta línea musical Porque me crié contigo Papito lindo Escuchando siempre Y bueno De ahí también tiene que ver Mucho lo que yo compongo Mis canciones son un poquito Melancólicas Melancólicas Y escogí hoy día Tocar dos temas Uno habla de la pereza Cuando uno ¿Eh? No se la juega Cualquier cosita que pase Y ya nos vamos al tiro Nos arrancamos Y no sabemos lo que significa Pelearla Y el otro tema Habla de la nostalgia De una partida De alguien que se fue Entonces el primer tema Que les voy a tocar Es la pereza Perfecto El problema de todo Radica en la pereza Igual que un feto Se aferra a su placenta Los miedos te arrebatan El derecho De otorgarte Una segunda Oportunidad Y te quedas En el borde De la barca Para naufragar Y luego dices No No quiero hacerte daño Ahora soy solo yo Y mi desgano Y luego dices No, no tengo nada Que perder Me sueltas de tu mano Y me echas a la suerte El problema de todo Radica en la pereza Esta dura lección Me muestra la respuesta Amar de dos es suma de vivencias Para enfrentarlo todo Para enfrentarlo todo Igual ante el dolor Amar es darlo todo Todo Sin reservas Y luego dices No No quiero hacerte daño Ahora soy solo yo Y mi desgano Y mi desgano Y luego dices No, no tengo nada Que ofrecerte Me sueltas de tu mano Me sueltas de tu mano Y me echas a la suerte El problema El problema De todo No eres tú Es la pereza Un gran tema Un gran tema ¿Qué te llevó a realizar o a hacer este tema? Bueno, la ruptura de una relación De una persona no se la jugó Yo me diré Mis canciones son todas vivenciales He tenido muchos musos Y les agradezco que hayan pasado por mi vida Porque gracias a eso He compuesto altos temas Qué bien, por Verónica Así es Acompañándole a ustedes Nada menos que con buenas voces Lindas voces Con cantautores Después vamos a tener Otros artistas Que también van a gustar Porque Son de una voz Es increíble Es lo que presentamos aquí ¿No es cierto, maestro? Para eso es este programa Para dar a conocer A todos Y cada uno De los artistas De nuestra zona Es una ventana Y cada uno de ustedes Pueden llamar Acá al canal Incribirse Si desean O saben cantar Para que pasen por manos del maestro Y después que dé El visto bueno Pueden estar acá En las pantallas de TV8 El fogón de Longuet Un fogón para los que saben Comer Está ahí cerquita Del zoológico De carne a las brasas Maestro Pero que exquisitez Buen ambiente Héctor va siempre Ya, fíjese Que nos contaba Que hay un vino Pero excepcional Hay también Estacionamientos exclusivos Para ustedes Está abierto Todos los días del año El fogón de Longuet Cerca del zoológico Ahí en Concepción Seguimos con nuestro tema Que usted nos tiene preparado Ahora, ¿cuál es? El tema se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te pienso y por más Que te llamo no vienes ¿Dónde estás? Que el silencio es letal Y muero si no respondes El invierno ha llegado Y la inconstancia del tiempo Ha traído a mis sienes Ya está que tú has amado Le han cerrado las manos Otras manos que tienes ¿Dónde estás? En otros brazos quizás Los que vi en mis canciones ¿Dónde estás? Que me nublo al andar Y el camino se me pierde El invierno ha llegado Y la inconstancia del tiempo Ha traído a mis sienes Ya está que tú has amado Le han cerrado las manos Otras manos que tienes ¿Dónde estás? Que te pienso y por más Que te llamo no vienes ¿Dónde estás? Que te busco en mi cantar Que ya no puede de amores Que ya no puede de amores ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estaba el último tema Ferretería La Sierra Ferretería La Sierra De Abásolo y Compañía Limitada Todo para la industria De la gastronomía Todo en ferretería Grifería y sanitario Exclusivas líneas de homenaje Para el hogar y el restaurante Ferretería La Sierra De Abásolo y Compañía Una empresa regional Líder en el rubro Entregando un servicio de calidad Rengo 599 Y Martínez Barrosas 80 Concepción Que rico es Pipón Colaciones desde 2.600 pesos Ahora más cerca de ti En Ejército 1380 Esquina Janequeo Restaurante y Parrilladas Pipón Para servir y llevar Pipón Ahora más cerca de ti Ejército 1380 Esquina Janequeo Pipón te espera En BTR Negocios Estamos en todo Chile Con los que están en todas Porque queremos que tus proyectos Se cumplan Tenemos la mejor solución Para tu negocio Internet hasta Mega 200 Call Center exclusivo Y Servicio Técnico Express Que llega a tu negocio En un máximo de 12 horas hábiles Además Si contratas ahora Obtienes hasta 12.000 pesos De descuento Por 6 meses Contrátalo en BTR.com BTR Negocios Vívelo hoy Decomóvil En Ungolmo 1524 Artículos de decoración Y muebles para el hogar Departamento U oficina Ven a visitarnos Y a conocer Todo lo nuevo Para este 2016 No te pierdas Las ofertas Y promociones especiales Que tenemos para ti En nuestro showroom Ubicado en Ungolmo 1524 Concepción Comprando en 2 A 6 cuotas Sin interés Además Podrás conocer Los exclusivos diseños De electrodomésticos De la marca TECA Que tenemos para ti Te esperamos Decomóvil Decoración y muebles Con estilo www.decomóvil.cl Fono 041 3221 329 Ecosystem Ecosystem La gran solución En insumos computacionales Tóner Cartridge Papel Tintas Ecosystem A la vanguardia En tecnología Cámaras para vehículos Lentes 3D Para celulares Y relojes celulares Ecosystem Esta es la red De locales De Ecosystem En Concepción Puerto Marina Te invita a disfrutar De su variada gama De pubs Y restaurant Para que vivas La mejor experiencia Cada día algo diferente Happy hour Buffet Música en vivo La mejor entretención Y mucho más Junto a Soberbio Furioso Rincón Criollo Durango Mizuchi Tepanyaki Capitán Pastene Y Lapsus Te esperamos De martes a sábado Desde las 19 horas Sábados y domingos También en horario almuerzo A solo pasos Del Casino Marina del Sol Puerto Marina Y bien queridos amigos Ya estamos de regreso Después de esta pequeña Pausa comercial Cortísima no es cierto Así somos nosotros Para que ustedes sigan A pegadito Aquí en la pantalla TV8 Siempre acompañado Con el fogón De Nongen Un fogón Para los que saben Comer Ahí cerca del zoológico En la villa Nongen Vamos a continuar Con la segunda parte Del programa Y como lo decía Con buenas novedades Con buenos artistas Dice que aquí tenemos A unos walpeninos Increíble Que les sepa Yo también soy de walpeno Así que a veces Me siento halagado Nada menos que Tenemos a Tatiana Y a Patricio El trío No El dúo Eso es El dúo urbana Lo recibimos Con un aplauso El escenario De ustedes Muchas gracias Duo Trova Urbana De walpen Un aplauso Un aplauso Tanto tiempo disfrutamos De este amor De este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor A mí No pretendo ser tu dueña Si negaras Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevas ya Sabor A mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevas ya Sabor A mí Qué lindo tema Qué bolerazo Sabor a mí Muy bonito Ahí estaba Nada menos que Trova Urbana De Hualpén Cantando para ustedes Aquí en TV8 BTR en este lunes Donde hoy El uno mástico Es nada menos Que Elías En este 10 de julio Ya maestro Increíble Cómo el tiempo Pasa tan aceleradamente Yo tengo curiosidad De ustedes A ver Son matrimonio ¿Verdad? No No somos matrimonio Somos compañeros ¿Son compañeros? Sí Somos pareja Ya Tenemos pareja Las dos piernas ¿Cuánto tiempo Que ustedes cantan juntos? No sé Como tres años ya Dos años y algo Dos años y medio Tres años Dos años y medio Pero por separado Somos los dos Cantamos por distintas partes Ah, ya Lo que pasa es que un día Nos juntamos Y nos pareció Que cantábamos bien juntos Ya Y sigamos juntos Dijeron Y sigamos juntos Sí, sí, sí Algo suena Algo suena Oye, ¿dónde los pueden llamar En caso de que Las personas Desean tenerlos a ustedes En alguna vez Al teléfono del jefe ¿El jefe? ¿A usted el jefe? El jefe Ah, ya Don Patricio ¿Cuál es el teléfono? El número telefónico El teléfono es el 9 9 7 5 4 Voy a anotarlo 9 7 5 4 5 4 9 7 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 Ahí está Bien Sí 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 Lo aprendí 10 Tiene WhatsApp Tiene WhatsApp Tiene WhatsApp Ya Así que somos todos De Hualpén aquí De Hualpén Que bien Él es de San Pedro De San Pedro Claro Ah, ya Pero igual Tiene buenos amigos Tiene buenos amigos En Hualpén Así que no Hay buenos músicos Por ahí en Hualpén Sí ¿Usted también? Ah, el caballero De la cámara también Claro El camarógrafo también ¿También usted de Hualpén? Sí, don Héctor. Hay que tener cuidado con él. ¿Ah, sí? El viernes estuvimos tocando en Hualpén. Muy peligroso. En la Casa de la Cultura estuvimos el viernes. Está allá Carlos Justiniano y está haciendo un ciclo de conciertos a la gorra, así que paso el dato. Cada quince días hay músicos en Hualpén, en la Casa de la Cultura los viernes. Está bien entretenido. Así que van, vayan, vayan. Sí, interesante la propuesta. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo único que tiene? Mis manos, pues. Perfecto. Hagámoslo entonces. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo un lugar Si yo no tengo un lugar en la tierra Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento No hay casa donde llegar Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Son mi amor y mi sustento Si yo no tengo un lugar 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 que bien esta es una tonada ¿no es cierto? ¿se puede decir eso? podríamos decir que es una tonada que fue hecha por el Víctor Víctor Jara sí, la hizo para que la cantara una mujer y la verdad es que él nunca la cantó la cantó Isabel Parra siempre ¿cierto? no, no, era pensando en las mujeres y en la fuerza que tenemos en las manos linda canción como se nos aproxima muy luego septiembre así que ahí van a tener que prepararse ustedes para ver si es tal que vamos a tener ¿no es cierto maestro? sí, sí, hay que ser al raíz como anillo al dedo muy bonito, además estamos en el centenario de la violeta exacto de la violeta parra de la violeta parra y conversábamos el otro día con Patito que no hemos visto muchas cosas de la violeta pensábamos que este año iba a estar lleno de conmemoraciones pero la verdad es que han sido bien pocas fue muy poco ¿no es cierto? sí, muy poco así que ahí en todas partes nosotros metemos el tema de la violeta cuando podamos con tal de que no se vayan perdiendo todo esto porque así como va caminando se desvían un poquito entonces realmente usted tiene toda la razón que a violeta como que la tomaron muy poco en cuenta sí, falta y faltan más bien, vamos a continuar entonces con la música que nos traen ustedes ahora este tema que nos van a cantar antes de antes de amar de nuevo antes de amar de nuevo lava tu corazón un agua con cenizas que sean verdaderas así el recién pedido sabrá que has olvidado al otro que ocupaba tu vida aventurera antes de amar de nuevo desata las amarras quien te mantiene lejos en horizonte extraño ignoras lo que vale conquistar un minuto cuando orgullosamente te has dormido mil años se ama de piel un mundo que en curso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello antes de amar de nuevo llora un poco en silencio haz como hace la lluvia que lava tu ventana el sol no está tan lejos de tu alma vanidosa solo que para verlo hay que abrir la mañana solo que para verlo hay que abrir la mañana se ama de piel un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello de algo mucho más bello para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello antes de amar de nuevo llora un poco en silencio haz como hace la lluvia que lava tu ventana el sol no está tan lejos de tu alma vanidosa solo que para verlo hay que abrir la mañana solo que para verlo no hay que abrir la mañana que lindo tema antes de amar de nuevo lindo ese tema es un balsecito ahí medio como una marinera exacto como una marinera así es pues queridos amigos acompañándole como ustedes pueden ver con buena música con buenos artistas y en esta oportunidad con tova urbana el fogón de Nonguén que está ubicado ahí cerca del zoológico un fogón para los que saben comer exquisitas carnes a las brasas buen ambiente estacionamiento exclusivo para todos los amigos que lleguen allá el fogón de Nonguén abierto todos los días del año música en vivo no lo olvide usted el fogón de Nonguén es totalmente para ustedes tengo más saludos por acá para los amigos mutualistas de Villa San Pedro de La Paz también para el señor alcalde de ese lugar ¿no es cierto? don Audito Retamal y también para todos los amigos de colores cursillo de Cristian Daz un gran saludo para todos ellos vamos a continuar con la música con los recuerdos con la nostalgia y sentimientos y en esta oportunidad con tova urbana que nos interpreta interpreta Chaleco Traidora ¿cómo será eso? Chaleco Traidora es una canción argentina es como una cueca es como una cueca argentina tengo que decir algo antes de lanzar tengo que decir algo están tres enanos en la casa viéndonos y les dije que les iba a mandar un besito así que se portan bien la luna, el ancatu y el tome eso, ya que bien ¿me vieron o no? sin hacer maldad a chiquillos sí, ya, sí tienen que portarse bien tranquilitos ahora sí un chaleco a medio hacer del color del sufrimiento con adornos del olvido y la tela de escarmiento un chaleco a medio hacer del color del sufrimiento con adornos del olvido y la tela de escarmiento has visto morir el sol por los rayos de la tarde así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie hasta la hora de mi muerte hasta que mi alma sucumba si hay amores en la tumba en la tumba te amaré será cuando me sepulte la ingrata y traidora muerte que fatal es mi destino que tormento es el quererte te amaré te amaré te amaré te amaré negro hasta el día de mi muerte te amaré te amaré negro hasta la hora de mi muerte te quiero y te he de olvidar hasta la hora de mi muerte pero será con la muerte si hay amor será cuando me sepulte la ingrata en la tumba te amaré en la tumba te amaré chaleco chaleco traidora muy lindo tema muy bonito el tema ay 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 como oye tan rápidamente se nos fue ya se fue rápidamente y nos va quedando solamente un último tema el tiempo pasa y nos vamos poniendo así es jóvenes con más experiencia por favor con más experiencia bien pues ustedes tienen que enviar algún saludo ahí está la cámara para que usted lo haga a tantos amigos que tienen ahí en Hualpén en diferentes lugares a nuestros parientes amigos que nos ven a mi mamá a mi papá a mi hermano a mis hijos a todos a la Ochi a todos a la vecina a todos bien pues queridos amigos entonces nos vamos con el último el último tema que es una cueca una cueca la cueca de los poetas así es la cueca de nuestros así que a ponerle pino a ponerle no más mi vida ya baja ya bajaron de lo lento así no es mi vida ya baja ya bajaron del olimpo mi vida ya baja ya bajaron del olimpo mi vida con trompe con trompeta y guitarra mi vida con trompe con trompeta y guitarra mi vida la gabrieta con el uva mi vida para hacer para celebrar a parra mi vida ya baja ya bajaron del olimpo y llegan al mapocho con la violeta con la violeta cantando para bienes mi vida la antipoeta ya llegan al mapocho mi vida con la violeta a la antipoeta mi alma mi vida mi canor mi cama invitaba de honor violeta parra violeta parra una flor de violeta mi vida para el poeta ayayayayay la violeta ad contenta lo que van a hacer las viejas fachas Qué bien, qué bien fue Así pues queridos amigos Lamentablemente ya el tiempo se nos fue Las invitaciones Dios mediante para el próximo lunes Aquí en TV8 Siempre en vivo y en directo Con tangos, boleros y algo más Y siempre por un encargo muy especial Del fogón de Nongen Donde está ubicado Ahí cerquita del zoológico Un fogón para los que saben Comer mejor La puesta en el aire estuvo A cargo de Miguel Arratia En la dirección Sonidos como siempre Marcelo Concha, Cámara, Héctor Espinosa Y la parte musical de Maestro Víctor Villalobos Que lo pasen bien Muy buenas tardes Más, 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 Más Sobre en vivo Gracias.